En inglés. Tiene muchos paralelismos la charla que yo voy a dar con la anterior. Es decir, realmente estamos en un ecosistema particular. Vis a Vis es... De hecho, he traído el teaser, no el trailer, el teaser de la cuarta temporada de Vis a Vis. Tuvimos las dos primeras temporadas en Antena 3. Es un caso extraño en el sentido de que es una serie que murió cuando tenía 3 millones, 3 millones y medio de espectadores. Pero en aquella época donde se empezó a crear y a emitir en Antena 3 Vis a Vis, realmente se requerían audiencias más altas. Fijaos que ahora prácticamente el prime time en las series está en un millón y medio de espectadores, en un millón novecientos, donde han estado este último martes, miércoles, las emisiones. Con lo cual, realmente está cambiando todo. Las plataformas lo están cambiando todo. La famosa señora de Mota del Cuervo que tenía que ver la televisión ya ha cambiado. Todo está revolucionándose mucho y en esta especie de vorágine constante nos llamó Fox y nos dijo que le interesaba mucho la franquicia, que nos interesaba mucho el producto. Y sobre todo a nosotros nos interesaba rescatar la serie, la historia, porque realmente cuando se clausuró existía una especie de organización de fans llamada La Marea Amarilla, que nos demandaban algo que yo creo que está en la actualidad, nos demandaban contar bien una historia y acabar de contarla. Muchas veces, y me imagino que se haya hecho también, se habla de la época de oro de la televisión en España y en el mundo, si estamos en la mejor época o no. Y muy pocas veces se habla quizá de la época de oro del espectador, que yo creo que esa es la auténtica época de oro. Un espectador que es más crítico, que entiende historias diferentes, diferentes puntos de vista y sobre todo que demanda que se le cuente bien una historia y que realmente se ha iniciado un viaje con unos personajes, pues demanda que ese viaje finalice de una puñetera vez. A nosotros se nos quedó un poco en media res el tema de no habíamos conseguido acabar y Fox nos dio la oportunidad. Realmente, Vis a Vis quizá es un producto que siempre estuvo limítrofe con el concepto de pago, con las plataformas, en el sentido de que realmente en Antena 3, de la mano de Sonia Martínez, nunca tuvimos ninguna corta pisa desde el punto de vista narrativo o de imágenes o de temática. Con lo cual, nos hemos sentido muy cómodos al llevarlo a Fox, con la gran diferencia de llevarlo a 50 minutos, y darnos cuenta de que realmente sí que existe una especie de internacionalización de los conceptos, pero sobre todo de las historias. Es decir, nosotros nos dimos cuenta, como contaban en la charla anterior, de que no… De esto ya nos habíamos dado cuenta cuando empezamos con la serie en Antena 3, de que realmente no podíamos contar una historia que nos resultase ajena. Es decir, cuando nosotros íbamos a conceptos carcelarios, veíamos auténticas maravillas que había en el cine y en la televisión, como Oz o como Cadena Perpetua, etcétera, pero todas nos hablaban de una narrativa y de unos personajes que nos eran ajenos. Eran maravillosas ficciones americanas. Y nos sucedió lo mismo que ha contado la ponente anterior. Es decir, nos tuvimos que nutrir de primera mano. Tuvimos que ir a hablar con funcionarios, tuvimos que ir a visitar cárceles y a conocer las historias para traer realmente nuestro ADN español a esa especie de ecosistema que teníamos en la cárcel. Y ahí es donde encontramos realmente el tono y la franquicia de la serie. Nos dimos cuenta de las historias, del contenedor de historias que teníamos en ese concepto, en la cárcel. Y coincidimos con gente que nos contó su historia y su historia era prácticamente la serie. Sobre todo de una chiquita de 25 años que, como sucede en las cárceles, el 90 y tantos por ciento de la gente está por drogas. Una niña de 25 años que se echó un mal novio. Hacían viajes recurrentes a Lanzarote de vacaciones. Ella trabajaba en un gimnasio en fitness. Y en esos viajes el novio le propuso llevar un día un paquetito de droga, otro día un paquetito más grande. Al final llevaron una maleta. Y ¡tas! Le expiraron en la aduana. ¿De acuerdo? 12 años. Con tan mala suerte que realmente la droga pertenecía a una mafia llamada Los Miami. No sé si os suena, pero en España, o al menos en Madrid, es muy conocida. Y entonces llegaban, el fiscal le dijo, bueno, si colaboras con la policía te van a caer 5 años y si no te van a caer 12, con 25 años. Los Miami le dijeron, oye, si colaboras con la policía te vamos a reventar la cabeza y si no colaboras con la policía te vamos a montar un gimnasio en Lanzarote cuando salgas. Tiene un gimnasio en Lanzarote. Con esta chica hablamos mucho, ¿de acuerdo? Y nos contó esa especie de toma de tierra que nosotros necesitábamos a la hora de contar una historia. Nos contó su primer día en la cárcel, que es casi la historia de Magui Cibantos, de Macarena. El primer día que entra en la cárcel donde, hostia, le entró un ataque de ansiedad porque no podía respirar. Se iba a pasar 12 años de su vida en la cárcel. Y nos contaba cómo lo primero que hizo en la celda fue sufrir un ataque de ansiedad. Coge con las dos manos la litera, la arrastró hacia la ventana, se quitó los calcetines y durmió con los pies por fuera intentando notar la brisa nocturna porque se moría, porque iba a estar allí 12 años encerrada. Y esta niña nos contaba cómo allí todo sabe a hierro porque todo es de hierro. Y las lágrimas saben a hierro y los besos saben a hierro y los abrazos saben a hierro porque la vida es hierro. Y cómo incluso la propia geografía de la cárcel es modificada porque todo el mundo está desesperado y todo el mundo intenta dos, tres, cuatro, cinco veces suicidarse. Por ejemplo, allí no hay grifo de ducha porque la gente se suicidaba con el grifo de la ducha. Entonces hablando con ella te das cuenta de todo, de cómo realmente el 95% de las mujeres allí tienen relaciones lesbianas sean o no sean lesbianas porque está la necesidad de cariño, de ternura y de contacto físico que todo el mundo tiene novia, incluso teniendo tres o cuatro hijos fuera y un marido y no sé qué, porque se necesita cariño. Entonces nos dimos cuenta de que realmente había una historia que no era americana, que era nuestra, llena de gitanas, llena de gente de la calle, llena de romanas, llena de la gente que nosotros percibíamos que habitaban realmente las cárceles españolas. Con todo esto fuimos a Fox y desde luego nuestro único titular y creo que hasta esta cuarta temporada al menos lo hemos intentado, era precisamente reflejar esta realidad, ficcional esta realidad y sobre todo el titular de no dejar indiferentes. Es decir, estamos en una época donde realmente las series se están convirtiendo en marcas, donde la sobreexplotación y sobreexposición de las series hace que realmente tengamos la necesidad de filtrar en qué vamos a invertir nuestro tiempo. Nosotros intentábamos que el que realmente apostase por vis a vis invirtiese su tiempo en una ficción que no le dejase indiferente. Vamos por la cuarta temporada en Fox, nos lo hemos pasado muy bien, hemos conocido mucho, nos hemos dado cuenta de que realmente lo más interesante de este mundo de escribir es contar la historia de personajes rabiosamente imperfectos, porque en la imperfección es donde está todo. Voy a ser un poco pomposo. Hay una frase, no sé si recuerdo si era de Madame Bovary, dice algo así como que las familias felices lo son todas... Ana Karenina. Pero las felices cada una es a su manera. Es decir, las familias felices son todas de la misma manera o incluso las personas felices somos todas de la misma manera, pero joder, es que en las infelices existe tal graduación de matices que eso es lo que me parece interesante de contar. Entonces hemos intentado hacer personajes rabiosamente infelices, imperfectos, como probablemente lo somos todos. Y si os parece vamos a ver un momento el teaser de la cuarta temporada, que insisto, no es un tráiler, es un teaser. ¿De acuerdo? Es un minutito. Gracias. 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 Gracias por el teaser y por el teaser y por todas las explicaciones. Has explicado al principio que es este proceso de desinternacionalizar para acercarlo y para hacerlo más local, más cercano y que sean personajes mucho más identificables. Entonces yo pregunto, pregunto para todos, ¿esto para hacer luego el proceso inverso, porque lo que interesa de las producciones y este paso que estamos haciendo ahora muy fuerte de intentar colocar productos fuera, va en contra de internacionalizar? Gracias, señor. Me encanta que me hagas esta pregunta. Y precisamente voy a ser políticamente incorrecto. Yo estoy en contra del concepto de, ¿cómo lo definiría? Alisar las aristas de la personalidad de cualquier ficción. Es decir, cuando yo busco una serie turca o israelita o estadounidense o australiana o islandesa, no quiero que se parezca a una serie americana. ¿Qué quiero decir? Creo que estamos en un momento tan global que precisamente cuando yo veo una película, una serie turca o austriaca o whatever, lo que busco es precisamente cierto ADN, que realmente no se me desvirtúe desde el punto de vista de que no convirtamos las ficciones en McDonald's o en vestidores de aeropuerto, donde te da igual estar en Madrid, que en Los Ángeles, que en Boston. Precisamente, precisamente contra eso estoy peleando. Tengo un amigo productor ejecutivo que dice algo así como que cuando te das cuenta de que no hace falta hacer estallar gasolineras para hacer una buena serie, estás en el buen camino. Estás en el buen camino cuando te das cuenta de que tener una buena conversación entre dos personas en la vara de un bar te acerca a una buena serie. Y sobre todo, hay algo maravilloso en el mundo de la ficción y la gente que realmente vivimos esto no como una profesión, sino como una enfermedad. Te das cuenta de que cuando te vas a la cama y te tapas con la manta, prácticamente a todos nos obsesionan los mismos problemas, ¿vale? Hostia, tener trabajo, están muy malas cosas, tal, no sé qué. La salud, ¡guau! La salud de mis padres están ya mayores, tienen 82 años, joder. Si tienen que morir que no sufran. Los hijos. Yo tengo hijos. Hostia, que no les pase nada. Que me muera yo, que pase lo que sea, pero que no les pase nada a mis hijos. Y al final dices, hostia, resulta que mis obsesiones son las obsesiones de todo el mundo. Da igual que estén en Islandia, que en Copenhague, que en Madrid, que en Barcelona, porque al final la naturaleza humana nos acerca a todos. Ahora, ¿queremos imitar las ficciones americanas? Vamos por el mal camino. Primero nos gastaremos un pastón. Segundo, ¿qué voy a competir yo? ¿Con una carrera de coches por una autopista de cinco? No quiero. Yo quiero competir en el concepto humano de la narrativa. Ahí, ahí sí. Entonces, si realmente el tender hacia la internacionalización es prescindir de nuestro propio ADN, te digo, no lo hagamos. Es mi manera de verlo. Ya sé que todo el mundo tiene hambre y se está meando. No, yo te hago una pregunta porque me parece muy interesante en el caso de Vis a Vis, como otros fenómenos que hemos visto, como estamos viendo ahora con Merlí, como por supuesto hemos visto con la Casa de Papel, es el cómo se ha generado una nueva audiencia. Es decir, a través de… A pesar de que tú dices que el paso por Antena 3 no fue dramático, que fue todo muy bien, que nos pusieron en una corta pisa y luego encontrar otro hogar en Fox, lo cierto es que toda esta nueva posibilidad de generar audiencias a través de estos servicios de streaming es lo que, de manera determinante, yo creo que ha alimentado una nueva audiencia para Vis a Vis. Porque, al menos yo hablo por mi caso, en mi círculo hay muchísima gente que se ha incorporado de manera muy tardía a Vis a Vis a raíz de su incorporación al catálogo de Netflix. ¿Tú crees que ese es el futuro? Es decir, esta estrategia de distribución que combina distintas plataformas, que es un estreno en televisión para hacer… Porque al final la tele pasa como en el cine, ¿no? Era como cuando en el cine contratabas una campaña marquesina, ¿no? Como que hacía grande a la serie, ¿no? ¿Tú crees que la televisión sigue siendo como, oye, estamos aquí, pero que luego hay una especie como de audiencia, long tail, que se va gestando y que beneficia mucho sobre todo este tipo de proyectos de nicho? Sí, lo estamos diciendo. Es decir, Vis a Vis había muerto. La han resucitado, ¿de acuerdo? Hemos hecho tercera y cuarta temporada. La Casa de Papel, creo recordar que tenía un 9, un 10, un 11 de audiencia, estaba muerta. Estaba muerta. Estaba muerta. Es decir, son ficciones que han revolucionado la ficción, al menos en España, en parte de Europa, en parte del mundo y realmente eran ficciones muertas. Ya no solo desde el punto de vista de un expositor mayor que te lanza a un mercado que realmente no se acota en quién está viendo… Yo soy de Palencia. ¿Quién está viendo a las 10 y media de la noche La Casa de Papel o Vis a Vis en Palencia? Hostia, cuando la media de edad son 75 años. Realmente, te meten en un escaparate que es distinto. Y no solo eso, desde el punto de vista de producción. Vis a Vis viene de una coproducción entre Fox y MediaPro. Esto antes y de repente entran otras plataformas que también coproducen. Con lo cual, algo que podía producir cierto vértigo, por ejemplo, a un Fox España, por el nivel económico que puede suponerle Vis a Vis, se va repartiendo económicamente el riesgo, se va compartiendo el ID, la de los visionados, las plataformas, la proyección… Con lo cual, el riesgo se revierte en varios personajes y eso es súper positivo. Es decir, sí que es cierto que están cambiando… Hay un término horroroso que es cierto. Es decir, los cambios están siendo disruptivos. Realmente, estamos en una época donde todo cambia a una velocidad que es salvaje y donde yo me atrevo a decir, también un poco megalomanamente, que estamos en una especie de… Las series de ficción se han convertido en este siglo en una especie de trasunto cultural que podrá, con el tiempo, definir el tiempo que vivimos. De la misma manera que en otros siglos han sido la pintura o ha sido la música o ha sido el cine, creo que ahora… El octavo arte. Hay algo extraño ahí, hay algo que… Pero ya no solo eso, hay algo a pie de calle. Cuando antes conocías a una persona en el autobús o en el tren y tal, pues hablabas de fútbol o hablabas de qué partido político eres. Es decir, era un tema recurrente para identificar al otro, ¿vale? De sociabilización. Y ahora es de qué serie eres. Y en función de qué serie eres, hago un perfil de ti. Es súper llamativo. Entonces, cuando estás comiendo en un restaurante, la gente se autorreconoce en función de sus gustos seriéfilos. Y eso es brutal. Bueno, y por eso estamos hoy aquí. Si no, no habría un festival de series. Y muchísimas gracias a todos por venir. Aplausos. 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 Aplausos.